Las peticiones, la música versátil, por ahí también nos pidieron la noche que Chicago murió, a ver si hay un campito para poderlos complacer, con mucho gusto. Aunque es una canción que nos han pedido bastante la gente que la ha oído, y no se la escuchaban por allá en el 1960, pero ya 60 y tantos, todo lo nacíamos nosotros, pero ya la escuchaban nuestros papás. Entonces se llama la noche en que Chicago se murió y a continuación la sangre indica con muchísimo respeto a todos los amigos que la tienen. Rapidísimo, dices. La noche en que Chicago se murió y a continuación la sangre indica con mucho gusto. La noche en que Chicago se murió. La noche en que Chicago se murió. La noche en que Chicago se murió. En la calle sonriendo. La noche en que Chicago se murió. 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 La noche en que Chicago se murió.